Cuando ando ausente Y muy lejos de su patria Ay, yo le vi si se acuerdan De sus padres y sus chatas Ay, qué destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos vas Te quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acuerdan Ay, ay, ay Hay clandestinos Para ponerse a llorar Y nada que no cantaban Ay, no más, doña Hay que recordar a los que te van Para que te quedan un poquito mejor Tiene la voz de sus canciones Paso del norte Que lejos te vas Quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acuerdan De mí se están alejando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Ay, no más quedo